hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de dos figuras de dragon ball super acá les tengo al super saiyajin goku y al super saiyajin vegeta estas figuras vienen con varios varios accesorios y se enfocan más en sus energías y cuando están haciendo sus poderes como goku haciendo su kamehameha entonces acá empecemos con el gran vegeta y acá podemos apreciar el arte de la caja vemos ahí vegeta cuando se transforma en super saiyajin y ahí vemos también con lo que viene ajá y no si se ven se ven bien chévere desde que los vi dije no los necesito para mi colección de dragon ball zeta eso lo compré en el game stop y wow estos sí están bien chéveres me alegro mucho que ahora se enfoquen en esos detalles para ello no para ponerlos en nuestro display para fotografía no muy 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 chévere entonces ahora vamos a enseñarles a cada gran vegeta y acá están los paradores del poder tienen con extras manos entonces vamos a sacarlo y ya tengo una versión de vegeta y esta versión es prácticamente casi igual lo único es que en esta versión está ahí gritando para transformarse en super saiyajin y no si estas figuras se mueven bien y odio tener que hacer la comparación con los hecha sh figuars pero obviamente esas figuras estas figuras a veces no lo cuando lo tratas de posar como que se salen se salen muy rápido es una de las cosas que me he dado cuenta no son tan delicadas como los sh figuars y a lo que me refiero es que esas de repente si se te caen se puede romper más fácil estas si te van a aguantar una caída del display al piso pero cuando los estás dando de posar o mover las articulaciones se van a salir rápido y entonces esta gran vegeta entonces vamos a ponerle sus poderes para eso le vamos a cambiar de mano entonces entonces acá le hemos cambiado de manos para que cuando haga acá su poder yo le voy a sacar también acá esto rapidito y acá tenemos este plástico que es la energía esto va a estar bien chévere ahí para para las fotos y para el display y ésta vendría a ser la energía principal ahí va más o menos ahí sí bueno buenos detalles amiga entonces tienen diferentes tamaños a ver qué tan pequeño está haciendo el poder y para vegeta creo que van a ser el chico porque él es pequeño acá tenemos otra versión de la energía entonces antes de ponerlos de posar los vamos a sacar a goku para que también lo puedan apreciar a él haciendo su kamehameha y está el gran goku entonces entonces ahí está goku manos poderes los paradores para el poder y obviamente acá su energía cuando se convierte en super saiyajin entonces acá está la energía de goku y creo que si es el mismo tamaño que la de vegeta entonces ahí tenemos el gran goku que yo también ya tengo la otra versión que obviamente en la otra versión está simplemente serio con transformado en super saiyajin pero entonces déjenme mostrárselo entonces acá tenemos como les digo son exactamente lo mismo solo que acá goku está serio casi hay media haciendo una sonrisa y acá está transformándose este de acá ya lo que me un poco se me cayó no sobrevivió la caída y acá el vegeta también acá serio con una media sonrisa este sistema editó pero entonces vamos a sacarle ahora los poderes acá del gran goku y también le voy a tener que cambiar las manos hagamos esto y ahí lo tenemos listo para hacer su kamehameha y a quien se lo va a tirar a vegeta si no perfecto entonces acá tenemos las energías creo que con mi nuevo set acá se están perdiendo ahí en el color entonces voy a cambiar acá lo voy a poner lo voy a posar y le vamos a cambiar de posición a la cámara para que lo puedan apreciar y bueno acá los tenemos al gran goku y al gran vegeta haciendo sus poderes con sus energías y si me gustan mucho estas figuras para el display están bien chéveres hay que tener cuidado más bien que no se salga mucho es un poco difícil acomodarle las manos para que hagan los poderes me he dado cuenta pero se ven chéveres totalmente recomendada a los fans de Dragon Ball Z Dragon Ball Dragon Ball Star si para el display están bien chéveres para jugar también obviamente entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima paranormal que